Me gusta su oferta. ¿Por qué no repasar las intervenciones de Célia Villalobos? Así comprobaremos si de verdad se ha comportado siempre como un lord inglés en la campiña de Yorkshire o como un inglés normal en el paseo marítimo de Salou. Dani Mateo, como experto en este tipo de avatares, ¿tú nos puedes aclarar este asunto? Pues sí, sí. Me alegra que me hagas esa pregunta. Lo explicaré de una forma gráfica. Vamos a ver, si yo estuviera, por ejemplo, encerrado en una mazmorra y para salir de ahí tuviera que escoger entre pelearme con Célia Villalobos o con 10 albano-cosovares armados con machetes, diría Boris Dimitri, venid si tenéis huevos. Podríamos decir que Célia Villalobos es la cani del Congreso. Y además le gusta ejercer como tal. Hace solo unos días nos dejó una muestra de su estilo, de hacer política, intentando ningunear a Alfredo Pérez Rubalcaba, porque para ella no es ni Alfredo ni Rubalcaba. Es Pérez. A secas. Señor Pérez, ¿había pedido usted la palabra? No. Señora Rodríguez. Pérez Rubalcaba. Se llama Pérez, ¿qué culpa tengo? ¿Te lo he dicho con mala intención? Señor Pérez Rubalcaba, no lo he dicho con ninguna mala intención. Yo soy la señora Villalobos y no talero. ¿Qué le vamos a hacer? Pero las mujeres tenemos un solo apellido y los hombres tienen ustedes dos. Señor Pérez Rubalcaba. Señora Rodríguez Ramos. Señora Rodríguez Ramos, adelante. Señora Rodríguez Ramos. Por ejemplo, esa oreja me envaga. Ella Gafa, ¿tienes hora? O Pérez, ¿sabes? A mí me decís, me dices a la calle, me pregunto la calle. Pérez Floyd. Eso sí, cuando Villalobos sabe que hay cámaras grabando, escane. Pero cuando no lo sabe, llega al nivel de aparcamiento de discoteca a las 4 de la madrugada. Atentos a esta escena que se produjo hace dos años. Varios compañeros de Celia Villalobos discuten en los pasillos del Congreso. Llega Celia y, ps, eh, aparta gafas. Lo vemos otra vez, gafas, apartando, paum. Eh, ¿qué pasa? ¿Hay que meterle a alguien? Y efectivamente, había que meterle a alguien. Pongámonos en situación. El Partido Popular había pedido la comparecencia del fiscal general del estadio, del Estado no. No del estadio, del Estado. En el Congreso. Y PSOE, CIU y PNV la habían vetado. Celia Villalobos no está de acuerdo con esta situación. Y carga contra el entonces presidente del Congreso, José Bono. Escuchemos. Lo que no es el recibo es que la mayoría reciba lo que nosotros tenemos que poner en la comparecencia. Es que ya lo que nos faltaba con este demócrata de... Bueno, nosotros somos más candidatos, más candidatos, más candidatos, más candidatos, más candidatos. Es que ya lo que nos faltaba con este demócrata de... puntos suspensivos. ¿Demócrata de qué, exactamente? Este demócrata de... pacotilla... O este demócrata de los coj... Creo que todos sabemos cuál es la respuesta, siendo Celia Villalobos. Este demócrata de pacotilla de los cojones. Y ojo, porque Celia Villalobos, como buena cani, tiene afición a liarla en los parques. Es su ambiente natural. Seguro que recordáis el día que pedía amablemente a su chofer que le recogiese con celeridad. Vamos a refrescar la memoria. Dime, Rodrigo. Dime, Rodrigo. Dime, Rodrigo. Dime, Rodrigo. Dime, Rodrigo. Sí, así es, Celia Villalobos. Directa, espontánea, natural y, sobre todo, maleducada. Ahora, la gran pregunta es, viendo que no es capaz de subir a un coche sin liarla, ¿a quién se le ocurrió que podía perseguir la sesión del Parlamento? ¿No creen que está más capacitada para otro tipo de funciones, por ejemplo, la de seguridad? Con ella vigilando la puerta, el golpe de tejero no hubiera tenido lugar. Con haber dicho, tú, bigote, ande más. Chao, gracias, Dani Mateo.